Muy buenas, volvemos a los 40 Zapping y en estas fechas navideñas tenemos que centrarnos en uno de los secretos de estado El vestido de Cristina Pedroche, sí Ya sé que el tema es un poco cansino y llega incluso a tirar para atrás un poco Pero no os vayáis porque ella dice que esto ya es todo un evento televisivo Y que sin querer el otro día en El Hormiguero desveló un poquito del vestido de lo que iba a llevar Y claro, ya no sabemos el trozo que iba a llevar de ropa Pero creemos que sí, que lo ha desvelado y lo hemos descubierto solo nosotros en los 40 Zapping Pues sí, el vestido de Cristina es bastante importante para algunos, para mí no, pero bueno, vamos a hablar de ello Pero bueno, vamos al tajo porque Cristina ha dado varias pistas sobre su vestimenta, ¿vale? Ha dicho que iba a ser transparente, hay que recordar todos los vestidos que tienen un... No entran en plano mis cuernos Lleva cuatro años delitándonos con unas transparencias, ella siempre se le canta por lo mismo Pero este año, aunque al principio dijo que iba a ser así, luego dejó caer como que podía llevar smoking Que de hecho hay una encuesta en antena En la encuesta le preguntan cómo les gustaría ver a Pedroche y a Chicote Entonces la que está ganando, la opción que está ganando es ella con smoking y él con transparencias Que a mí es la que más me gusta también A mí también, yo tengo que decir que por lo menos un poco de alegría, ¿no? De Chicote, las carnes, que se le vean ahí las carnes, porque dice que ha adelgazado también El mito de los alimentos Total, que fue al hormiguero esta semana y dijo, voy a dar alguna pista Pero, entre todo lo que habló, nosotros hemos descubierto que se le escapó sin querer ¿Cómo va a ir? Sin querer, porque nadie más lo ha dicho, ¿no, Adrián? Nadie, solo de nosotros En exclusiva, primicia Os vamos a poner este vídeo y a ver si descubríos vosotros el patinazo que pega a Pedroche Mira a mi marido que se pone mis vestidos Bueno, claro ¿Ha probado el de este año? No, todavía no, todavía no lo he subido Pero la semana que viene ya lo subiré y, bueno, según lo subo, se lo pone Ajá No sé si va a entrar bien, porque es que ese corsé es que era así Y David, aunque tampoco es que sea aquí, un metro ochenta, pues tiene un poquito más de espalda que yo Pero bueno Igual no va a entrar Oye, que se ajuste un poco Da igual, yo le daré Le metes un poquito de caña Después de este vídeo, lo que hemos visto, hemos detectado, es que Pedroche dice Cuando suba el vestido a casa, David se lo va a probar Pero no sé si le irá, porque es un corsé de así, no sé qué Pues no le cabe Pues por los motos dice, bueno, pues ya entra de alguna manera Dice ella, bueno, yo la apretaré La apretamos Está diciendo que va a llevar corsé A eso piensa Paula, porque Paula saca sus propias conclusiones siempre Pero yo creo que no Muy fácil, ¿por qué? Porque el vestido anterior, acordaos que era un circo Bueno, un circo, era un traje de baño Bueno, un circo también Una circa Era una circa Y era un corsé también Ese es el único vestido que no se ha probado David Muñoz Porque también es una tradición que David se ponga los vestidos de Cristina de las Campanadas Sí A lo mejor ha jugado un poco a, ¿no? A la ambigüedad A la ambigüedad Yo pienso, sigo apostando por mi teoría Porque ella misma, en su blog ese día, puso lo siguiente A lo mejor esta noche en el hormiguero cuento alguna cosa ¿Quién sabe? Ja, 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 ja De risas Sí, de risas así De jijis y jajas Pero entre broma y broma, la verdad asoma En realidad me doy miedo, dice Porque me relajo y soy capaz de contar algo que no debería Ja, ja, mono, mono Yo sigo pensando que es una estupidez Pero bueno Quedan pocos días para comprobar qué va a llevar Cristina Pesot Y quitarnos ya esta tontería Nosotros estamos deseando que, Chicote, vayan transparencias, por favor Es lo único que me motiva de todas las campanadas Eso y que Ramón García también También se marque también un buen, no sé Transparente Transparente o algo así Bueno, que felices fiestas Eso Que viva la vida Que felicidad Que todo el mundo con su familia Que todo el mundo Eso, eso, bueno Si no queréis con la familia no pasa nada Y que Mercedes Mila vuelva gran hermano Propósito de nuevo año Este es nuestro propósito de nuevo año Un besito a todos Mercedes, Cristina, Corset Mua 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 ¡Gracias!